¡Suscríbete al canal! No, al final no la he colocado en la pared, la he puesto detrás de la caja que podéis ver ahí al fondo, que hay una copa, pues ahí la he puesto entre medio, y bueno, aquí podéis ver, intentando abrir, aquí sale mal en China, me cago en todo lo que es chino, me cago en todo, y bueno, aquí hago un corte porque... Necesitaba el cuchillo, era plástico duro, y no podía abrirlo, y bueno, aquí podéis ver la máscara... Dadle a like, suscríbete si no estáis, y hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós! Dadle a like, suscríbete si no estáis, y hasta el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!